El rival hizo un muy buen segundo tiempo, en el cual fue influyente. Sus jugadoras comenzaron a levantar el nivel, comenzaron a ser más profundas, a ser un poco más directas. Nosotros no teníamos la fuerza para contrarrestar esa propuesta, se nos quedaban cortos los rebotes. Ellas volvieron a capturar la segunda jugada y trataban de invalnar esas jugadas con remate a portería. Creo que el empate fue complejo porque el escenario que vivimos a lo último no fue el adecuado. Hoy era un partido especial porque Junior está jugándose las últimas cartas para ingresar en el privilegiado grupo de los ocho. El primer tiempo tratamos de hacer un buen juego, donde nos fuimos adelante en el marcador. El segundo tiempo ellas salen a quemar las naves, se encuentran ese gol en el minuto ocho. Y eso les da la posibilidad de ser revulsivo y seguir adelante tratando de llegar a gol a través de la vida de la pelota quieta. Compitieron en un escenario diferente en el cual Natalia sufre un golpe en la rodilla. Tenemos que colocar a Wendy Nati en el arco, terminar con 10 jugadoras. Rescato esa actitud, esa valentía del grupo. También el segundo tiempo nos faltó sostener más la pelota, hacer más posesión y circulación del mismo. Creo que por ese detalle Junior fue influyente y cortó el juego y comenzó a ser más propositivo en esa hora. Ir buscando el liderato, seguir manteniéndolo. Como te dije en la anterior pregunta, queremos recuperar ahorita a las jugadoras, esperar el parte médico de Natalia y tratar de terminar el torneo en mejor nivel. Gracias.